Y el niño de mi alma Y a la misma hora yo siempre soñando Y tu alma desde mi ventana Y a la misma hora yo siempre soñando ¡Gracias! 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 que por allá bajito mi ale, que por allá bajito mi ale, hay lástima de esta ida, que las devilita de esta, que las tibitas de esta, que las vayasero, porque es la ruta. ¡Aplausos! ¡Aplausos!